Amigos míos, sean bienvenidos a un vlog más. Vamos a hacer esta pequeña investigación. Vamos a entrevistar gente que desafortunadamente hay personas que salen a las calles a asaltar, a despojar de sus pertenencias a seres humanos. Estamos aquí en la zona de Ecatepec, una zona en la cual se registran 248 delitos mientras 96 personas son asaltadas con arma blanca. Así es, vamos a entrar a una combi, vamos a transcurrirnos de aquí, de este punto, hacia Indios Verdes. Vamos a ir en esas combis que van pasando aquí en la gran avenida. Y nada, vamos a investigar, vamos a ver cómo nos va en esta investigación. Acompáñenme a esta aventura que está por comenzar. Aproximadamente son unos 25 minutos, no son muy largo aquí el camino. Para llegar hasta aquí nos movimos en taxi y a ver qué sucesos nos podemos encontrar. Testimonios también. Quiero entrevistar a una cuanta persona que nos encontremos por ahí, a ver si le ha pasado, si le ha sucedido o le han contado. Si es la primera vez que ves uno de mis videos, te invito a que te suscribas y corras todo el video. Pero no hay nada más que agregar, no hay nada más que decir. ¡Suscríbete al canal! Ok amigos, ya estamos dentro de la combi aquí en el Estado de México. Vaya que estoy en los lugares donde pues mayor responsabilidad tengo yo después de ver ese video como todos conocemos. De verdad, voy con miedo, sinceramente voy con miedo. Nunca había tomado una combi de este lado. Aproximadamente según Google Maps me tardaré en llegar un aproximado de 25 minutos. Vamos a pasar ahorita por una carretera. También ir de este lado implica que pues le abras a los pasajeros. Hay unas combis que normalmente son automáticas. Aquí le tienes que jalar este pedacito. ¡Bum! ¡Pam pa atrás! Me dice el chofer que son 11.50 el que te cobra pasaje de donde empezamos a documentar hasta el paradero de Indios Verdes. Pues así a simple vista hay mucha tierra, no veo policías, no veo, no sé, patrullas que estén rondando por aquí. Estos 10 minutos que llevamos dentro del transporte público aquí. Y pues no, ni de lejos se ve una patrulla, amigos míos. Tengo miedo, lo repito, tengo miedo. Ya estamos aquí en la avenida Vía Morelos. Esta es la que agarra a Indios Verdes. 19 minutos no veo ni un sola patrulla. Gracias a Dios no ha pasado otra cosa. Pero ir también de este lado no me daba cuenta que se le tiene que pasar el pasaje al buen conductor. Y muchas combis por donde quieran. Nancy. Nancy. ¿Este es tu transporte del diario? No. ¿Has escuchado a personas conocidas de tu alrededor que les ha tocado un asalto en este transporte? Sí, a mi familiares sí. ¿Qué es tan común que los llegan a asaltar en este transcurso del examen? Bueno, mi hermana que trabaja por aquí, toma diario la comida, entonces sí es seguido que la asalten. De hecho ya no carga nada, ya ni teléfono ni nada, por lo mismo. ¿Por lo mismo? Es a cada rato y ya no. Tiene miedo que la asalten. Que la vuelvan a asaltar. ¿Cuántos asaltos ha presenciado tu hermana? Uy, no, pues varios. De ella nada más mínimo unos diez. ¿Unos diez? ¡Santo Dios! Y tú ahorita que vienes en el transporte, ¿traes cosas valiosas o de igual forma las dejas? No, nada más traigo ahorita mi teléfono, pero lo traigo bien escondido. ¿Escondido? Sí. ¡Cielo santo! O sea, es impresionante la manera en la que uno puede resborrar sus propias cosas para que no los asalten. Y espero que no te suceda. Ay, no, primeros días no. Y a tu hermana también, de igual forma, espero que no le vuelva a pasar. Es lamentable, ¿no? Lo que vivimos como mexicanos. Sí, muy lamentable. Pero no queda de otra más que salir a buscar. Exacto. Para comer. Exactamente, es lo malo. ¿Qué opinas del video que se hizo viral de los chicos que se subieron a asaltar? No está bien por la agresión, pero que la policía no hace nada. Exactamente. De hecho, vi ahora un video de un asalto igual. Al chico lo quemaron. Al chico lo quemaron. Amigos, llevamos 23 minutos dentro de este transporte público. Estamos a 10 minutos 5 todavía de Indios Verdes por llegar. Y de verdad, no hay ni una sola patrulla en este transcurso que llevamos. Son aproximadamente 28, 30 y media. Y de verdad, no hay ni una sola patrulla. Es algo muy, muy cañón porque la gente que viaja en este transporte público del diario, de verdad, ya lo escucharon, se tienen que guardar sus pertenencias, esconder sus pertenencias para que no les llegue a pasar esto. Ah, miren, llegamos a Indios Verdes y hay solamente una sola patrulla. Y eso porque le pasó algo a un camión, a un carrito, eh. Si no, yo creo que ni se aparece. No, yo creo que ni se aparece. Amigos míos, llegamos. Hemos llegado, misión cumplida. No nos pasó absolutamente nada. 11.50 este pasaje. Yo de verdad, ahorita yo me regreso por el metrito. Un poquito más seguro, incómodo, pero me regreso un poco más seguro. 11.50. Y ahorita vamos a entrevistar a gente si aquí en este paradero la han asaltado. ¿Le ha pasado algo? Ah, miren, llegamos al paradero y un solo policía aquí. Sí, pero pues ya de qué sirve. Ya llego aquí asaltado, ya llego aquí sin mis cosas. Ni modo de decirle, ¿saben qué? Me quitaron mis cosas aquí atrás. Amigos, misión cumplida. Misión cumplida. De verdad, no hay ni un solo policía. De verdad, yo también me vine sin mis pertenencias. ¿Por qué? Por si las moscas me asaltaban, pero no. Pues nadie quiere salir en este video. Creo que ya llegan un poco espantados. No lo sé. Nadie quiere que los entrevistemos, pero aquí es la mayoría de la gente que llega con vida y con sus pertenencias. Pues vamos a irle dando. Vamos a ver a quién más podemos entrevistar. Y nada, vamos a darle. Víctor, ¿te ha tocado presenciar algún asalto? Sí, muchas veces. Muchos. ¿Cuánto tiempo llevas dedicándote al transporte público? Y en esos 12 años, ¿cuántos asaltos ha habido de lo que llevas dedicándote? Bueno, es que mi transporte, el día que yo lo traigo, pues como unas 10 veces. ¿10 veces? Ahorita venía platicando con una señora y me decía que tiene que esconder sus pertenencias para que no le llegue a tocar un asalto. Ay, eso luego hasta los transculcan, les meten mano y nada, pues es peor. O las manosean. Sí. Es peor que escondan sus cosas, mejor. Darlas. Entregarlas. Sí, ¿no? De todas maneras, nos las van a quitar. Claro. Usted como chofer, ¿cómo ve estos asaltantes que se hicieron muy, muy virales, que les fue mal prácticamente? Ah, pues estuvo bien, ¿eh? A mí, bueno, a mi punto de ver estuvo bien, estuvo perfecto que les dieron su golpiza. O sea, no, eso no se vale. Claro, eso sí. Y luego menos ahorita con este, la pandemia y todo, que no hay empleos, no hay dinero casi. Y luego que vengan y nos quiten lo poco que ganamos, no. Exacto. Ni pedirle a las autoridades porque, pues, están coluidos ahí mismo. Exacto. Es lo que le decía, llevo, bueno, de transporte que yo tomé, ni un solo policía apareció. En el transcurso del camino que venía aquí a Indios Verdes, no hay ningún policía, no hay ningún policía. No, pues, y eso aparece ya hasta aquí. Ya se desapareció el ratero y acá, ya de nada, ya de nada sirve. Ya llegas aquí sin tus cosas. Ya vacíos. Exactamente. Y luego hasta nos piden ray, no, pues, es que nos asaltaron y acá, pues, ni modo de decirle no, pues, no. O sea, que también echarle la mano, no, a la gente. Y bueno, amigos, llegamos a la conclusión de este video. Lamentable la situación en la que vivimos. Tenemos que guardar nuestras pertenencias, tenemos que esconder las pertenencias. Y en sí, la verdad es que sí se me hace un poco peligroso. En el transcurso que llegué aquí, ni una sola patrulla, ni un solo policía. Y aquí hay que andar con cuidado porque si no, te pisan, ¿eh? Te pisan ahí los autos. Si es la primera vez que ves uno de mis videos, te invito a que te suscribas, le des un pulido de arriba y nos vemos a la vuelta con un vlog nuevo. Bye, bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!